Hola a todos. Un día más, lleno de buenos datos, como siempre para todos ustedes, con la intención de orientarlos, en el difícil juego del azar. Preparen papel, para que anoten, los datos de KJ Turatero. Nuestra suscripción VIP. Tiene un costo de 60 bolivares, y después si vas a renovar tu semana de suscripción, el costo de la renovación son 40 bolivares, en esta suscripción te damos los 3 datos más fijos del datero KJ. Aparte te damos 3 confirmados en la semana para que te afinques. Aquí están, la pareja perfecta. Estos dos siempre salen juntos. Y los más calientes que tengo para hoy. Este es el más papita, de los datos míos. Y no puede faltar el datazo de KJ. Aquí les dejo, a los que le gustan las loterías, una permuta astral para que la jueguen. Y si ganen un dinero extra no lo apelen. Yo la recomiendo para Zulia, Chance y León. Ojo pelado. Aquí está mi cálculo VIP. Aquí hay dos que tengo de robo, y ya se los di a mis afiliados búscalo bien, y gana tu también, con estos dos datos especiales. Pendientes, este es mi datazo, especial para hoy. Esta es la dupleta, que me gusta para mañana. Ojo, es importante señalar que a la hora que subo el vídeo hasta mañana, pueden cambiar las jugadas. Por eso te recomiendo si te gustan las apuestas deportivas, y los parley, suscríbete a mis planes, y empieza de ganar mucho dinero, con mis datos precisos, estamos promediando de 4 a 6 parley en la semana. Gracias.